Hola, voy a hacer un programa en el cual almacenes 100 números del 1 al 100 en un Array. Le ponemos el programa, el nombre que nosotros quiéramos, le voy a poner Arrays, porque voy a utilizar Arrays. Cuando nosotros empezamos un nuevo proyecto, en el de C++ nos aparece este código YA, que nos facilita un poquito la programación, hay que moverlo. Tenemos las dos librerías, supongo que ya saben que el Iustream es para utilizar el code y el sin. Ahorita voy a explicar eso. Voy a declarar variables del tipo int, porque va a admitir solamente números enteros, a la primera la voy a llamar num, y a la segunda variable la voy a llamar tabla, que es el Array, va a tener 100 posiciones. Voy a utilizar un ciclo FOR, porque va a dar 100 vueltas, en la cual va a ir acomodando los 100 números. Va a comenzar en el número 0, porque en los Arrays se toma en cuenta la posición 0. Cuando, antes de que llegue al 100, va a finalizar ese ciclo, y se va a ir incrementando de 1 en 1, es decir, num++, más quiere decir que se va a ir incrementando de 1 en 1. Dentro del ciclo FOR va a estar lo que se va a repetir 100 veces. Aquí voy a poner tabla, que dice tabla en la posición num. Ahorita voy a explicar eso, no se preocupen. Es igual a num más 1. Voy a acomodar un poquito aquí la llave, para que no se vea tan desastroso. Bueno, voy a copiar esto para explicarlo. Lo voy a copiar aquí en el Paint, como se pronuncia. Tenía rato que no subía video. Bueno, aquí, lo que está vertical, tengo lo que se puede decir, es como un escritorio. Así miren ustedes los Arrays. Es como un escritorio, como que está verticalmente, en el que voy a acomodar cosas. El de arriba viene haciendo el cajón 0. Recuerden que en los Arrays se toman cuenta el 0. Y va a llegar hasta el 9, porque son 10 posiciones, es decir, 10 cajones en los que voy a acomodar algo. En este caso, no vamos a poner que es simplemente cantidad. Voy a acomodar 10 cosas. La posición 0, de la posición 0 a la posición 9. Entonces, para esto, pues obviamente, ocupo un ciclo FOR. Hablando en términos de programación. Pero en este caso son 100 números los que voy a acomodar. Es decir, 100 objetos. Que sería un escritorio de 100 cajones. Es una analogía. Pues espero les sirva esta analogía que estoy utilizando. Bueno, voy a explicar aquí el ciclo FOR. Cuando el ciclo FOR da la primera vuelta, que es decir, cuando el número vale 0, num igual a 0, se va a acomodar el primer número en la posición 0. Es decir, cuando el num vale 0, tabla en la posición, aquí en la izquierda, miren, tabla en la posición num. Es decir, tabla en la posición que es 0, va a ser igual a 0 más 1. Es decir, num más 1. Es decir, que en la posición 0 se va a acomodar el 0 más 1. Es decir, num más 1 y 0 más 1 es 1. Es decir, en la posición 0 se va a acomodar el número 1. Ya pasamos a la siguiente vuelta del ciclo FOR. Ahora el num ya no va a valer 0, porque recuerden que se va incrementando de 1 en 1. Ahora num va a pasar a valer 1. Entonces, cuando num valga 1, tabla en la posición num, es decir, tabla, ahora en la posición 1, es igual a num más 1. Es decir, es igual a 1 más 1 y 1 más 1 es igual a 2. Entonces, el 2 se va a acomodar en la posición, donde dice tabla, en la posición 1. Ahora el num va a valer 2. Num es igual a 2. Cuando num valga 2, tabla en la posición 2, va a ser igual a 2 más 1. Es decir, va a ser igual a 3. Ahora el ciclo FOR va incrementándose. ¿Por qué estoy borrando esto? Ahora el ciclo FOR pasa a valer 3. Se va incrementando. Ahora num es igual a 3. Entonces, num es igual a 3 y tabla en la posición num, es decir, en la posición 3, es igual a num más 1. Es decir, es igual a 3 más 1. Entonces, 3 más 1 es 4 y el 4 se va a almacenar en la posición 3. Y así sucesivamente hasta llegar a la posición 9, que es donde va a ir el número 10. En nuestro caso, va a llegar a la posición 99. Del 0 a 99 se van a acomodar 100 números. Pero pues ni modo que pongas 100 posiciones ahí, me llevaría horas. Entonces, ya hemos acomodado esos números, pero ahora ocupamos visualizarlos. Para eso ocupamos el code que viene de salida. Pues es algo que aparece en la pantalla. Lo que está entre comillas y en rojo ahí, es lo que va a aparecer en pantalla. El endline, E-N-D-L, es para dar un salto de línea. Entonces, voy a poner otro ciclo FOR ahora para visualizar los números. Ahorita también voy a explicar eso. Dentro del ciclo FOR voy a poner code. O sea, y quiere decir que en cada vuelta del ciclo FOR se va a ir poniendo cada número de la tabla. Del 0, perdón, del 1 al 100. Voy a copiar esto para explicarlo en el Paint. La verdad no sé inglés, no sé si se pronuncia así, disculpen. Sé un poco de programación nada más. Entonces, ahora voy a explicar. Voy a mover esta pequeña tabla que tengo aquí para poder visualizar bien. Y ahora aquí voy a pegar el pequeño código. Va a aparecer en pantalla. Fuera del ciclo FOR, fíjense. Lo que dice, estos números están en la tabla, no está dentro del ciclo FOR. Así que va a aparecer una sola vez. Dentro del ciclo FOR quiere decir que cuando el número valga 0, es decir, el ciclo FOR valga 0, está en el 0. Va a aparecer el primer, es decir, el primer número de la tabla. Es decir, tabla en la posición NUM, es decir, en la posición 0. Se va a poner el primer número que ya habíamos en el primer ciclo, habíamos almacenado en la tabla. Y entonces se va a dar 100 vueltas y en cada vuelta se va a ir acomodando, en la primera vuelta se va a acomodar el número 1, en la segunda vuelta el segundo número y así sucesivamente hasta que llegue al número 100. Y pues aquí el NDL, que significa final de línea, salto de línea, pues es para dar un orden. No sé, es una costumbre que ya tengo. Vamos a guardar el programa, ahora vamos a compilar para que me crean, porque si no, no me van a creer. Ahora vamos a, compilamos, luego corremos y así, si se dan cuenta, para que vean que no les he hecho mentiras, pues ahí están los 100 números. Como un escritorio, nada más que no se miran los lados, pues, pero se pueden poner, pero en otro video voy a explicar eso. Y pues ya hemos finalizado este programa, pero si ustedes quieren, pues poner un bonito mensaje, no sé, al final, pues lo vamos a hacer. Aquí al final le voy a poner, adiós y hasta luego. Y para eso voy a ocupar esto, un code, o si out, entre comillas voy a decir adiós, hasta luego. Espero les haya servido un poco. Y ya, pues aquí dice adiós, hasta luego.